Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar, hoy voy a llorar Hay una lágrima, escuchen bien, los que experiencias han tenido, discúlpame si traer cuelos de lo sucedido Mi intención no es ponerte receptivo, pensativo no, pero no viviré tranquilo Si no le rindo un homenaje al gran Keito, Keito y un hombre humilde como muchos son Y dedicarles todo a los que han fallecido, descargando mi suspiro y en mi mente sigue vivo Aún recuerdo que llegabas a mi casa, tocar la puerta, beber café de mi casa Ir a la disco y al día en un rato, en ocasiones son montones, comer de mismo plato Le hitan mujeres por el día y en la noche en mi coche escuchar la melodía Hay como pica el saber que no regresa y como ofensa ver tu retrato en mi mesa Hay una lágrima que cae sobre tu tumba, lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Ay como me hace falta el tripeo, el jangueo, el fumeteo, el rembuleo Tú y yo con gata en el sandungueo, buscones como siempre en el campeo Usando tus ojos por si se tiran lo feo, comprando la tela juntos en el cacoteo Siempre la máscara cuando explotaba un feo Y ahora solo en fotos te veo Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Es lamentable ver Como familia tienen que levantarse Y vivir el sufrimiento De haber perdido un ser querido Pues así vivo a diario K2 Esta es tu canción A ti siempre